Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy chicos, estamos de por fin de nuevo en un video de Raubo Legends. Y amigos, hoy tenemos el segundo challenge que es contra Satan de color morado. Me pedisteis ayer algunos que subíais el vídeo hoy, así que yo si me lo pedís. Si me lo escribís en los comentarios y le dais el like al vídeo, yo os traeré los challenge de forma diaria. Cada vez que se reinicie, ¿no? Yo vendo yo os lo traeré. Así que en el día de hoy, amigos, Satan como es de color morado, necesitamos un equipo que sea de color amarillo. Yo he decidido meter los cuatro últimos free-to-plays que han salido de color amarillo en Dragon Ball Legends. Y nada, simplemente intentar estaquear las máximas cartas azules y ya está. Yo había pensado utilizar algo cubo amarillo, pero creo que mejor el Cell, porque el Cell tiene una pasiva que está muy guay para el Rising. Que es cada 30 segundos, bueno, cada los 30 segundos que pasa en la partida, ¿no? Del 180 al 150. Cada carta verde que lanzará el Cell nos dará un azul. Entonces, si guardamos unas cuantas cartas verdes, pues podemos lanzar el Rising de forma asegurada con las azules. Y luego, pues el Rising tenemos que lanzar obviamente con Gohan, porque es el personaje que más pega de los demás, ¿no? Además de que, pues bueno, es el personaje tipo físico y las azules que tiene, pues le vendrá bastante bien. Y luego, pues la 18, ¿vale? Así que no tiene mucho más. Ya veis que es un equipo totalmente free-to-play, quitando el Broly Extreme, que es un Extreme. Así que, si os parece bien, empezamos con este. Y luego yo os enseño un equipo ya de personajes de sumos, ¿no? Metiendo, por ejemplo, algo de Tablú o personajes por el estilo, ¿vale? Así que, venga. Vamos con el primer intento. Vale, ya estoy por aquí. Es algo muy sencillo, como simplemente ahora mismo, esperar a que pasen los 30 segundos, que el Cell, por cada carta verde que pulsemos, nos dé un azul, ¿ok? Y luego, a raíz de ahí, nosotros con Gohan, lo que vamos a hacer es intentar stackear todo el daño posible, ¿ok? O sea, aquí hay que ir pegando con el Gohan hasta el momento en el que ya no nos salga daño infligido subido, ¿ok? Hay que seguir pegando hasta aquí. Yo tengo tres cartas azules en el mazo, que es lo que buscamos. Vale, más daño infligido. Dame todo el daño posible, o sea que por mí no hay ningún problema, ¿eh? Vamos, hacemos el azul. Daño de perforación. A ver si tengo una subida más o no. No, venga, vamos con el Rising ya. Y yo creo que con esto ya sería lo ideal para poder acabar con el Satán. Tenemos aquí bastante años stackeado. Tenemos tres cartas azules en el Rising. Y bueno, pues estamos yendo con un equipo totalmente free to play. O sea, es que aquí no hay personajes de Summon quitando el Brawl y Extreme, ¿no? Lo demás son personajes free to play. ¡101! ¡Vamos! Bien, mejor imposible. Ahora vamos con un equipo más fácil de hacer, que sería, pues, personajes de Summon. Bueno, y ahora en este challenge voy a utilizar ya un equipo ya con Vegetable Zenkai, con personajes de Summon, ¿ok? Y Goetta Blue será con el personaje que le hacemos el Rising, porque le tengo con las artes al máximo, así que voy a aprovecharlo. Los acompañantes serán Vegetable Evolution y el Trunks y Vegetta, que serán muy importantes por el tema de las azules. Así que no tiene más, chavales. Vamos a ver, ¿no? Cómo va a funcionar esto. ¡Yep! Ya estoy por aquí. Con el equipo preparado. Así que esto va a ser fácil y sencillo, ¿ok? Lo que tenemos que intentar hacer, obviamente, es fusionar a Goetta Blue. Porque el Rising lo vamos a lanzar con él, porque es el personaje que tiene las artes subidas. Entonces lo vamos a aprovechar. ¿Vale? Una vez tengamos ya fusionado, lo que necesitamos tener en el mazo es tener tres cartas azules y a posible ser una carta verde. ¿Vale? La carta verde será para hasta que hay un poquito más de daño. Mira, aquí tenemos dos cartas verdes, que nos pueden venir bastante bien, la verdad. De momento la voy a aguantar. No me interesa gastar las cartas verdes. Mira, tenemos otra azul. ¿Vale? Voy a intentar buscar otra azul, si puede ser. Y si no, lo que puedo hacer tranquilamente es, bueno, hacer la fusión. ¿Vale? Lo que puedo hacer es hacer la fusión. ¿Ya? ¿Vale? Hacer la fusión ya. Y esperar que pasen los segundos para tener la min del Goetta Blue. ¿Vale? Y lanzar otra azul. Así que lo que voy a hacer va a ser jugar un poquito con la calma. ¿Vale? Gasto esto. ¿Vale? Cambio al troncos. Mientras tanto voy a esperar que pasen unos segundos. ¿Vale? No tengo prisa. Voy a esperar que pasen los segundos para básicamente yo lanzar la carta verde. Y tener la azul asegurada. ¿Vale? Ahora venimos aquí. Pulsamos la main. Porque el Vegetta Blue tiene una pasiva. Que es que básicamente nos da... Que es que básicamente nos da daño de especial, ¿no? Para los aliados. ¿Vale? Carta azul, carta verde por aquí. Bueno, eso ha sido perfecto esto, ¿eh? Tenemos ahora mismo todo perfecto. O sea... Main. Hemos lanzado la verde. Hemos destaqueado un poquito de daño. Tenemos tres cartas azules para el Rising. O sea, nos ha salido todo bien. Así que a ver si esto me da como para poder lanzar el Rising bien, ¿no? Que sean 100 millones de daño. A ver. El Truckstuff puede ayudar bastante con el daño. Porque también tiene... No tiene las artes, pero tiene el elemento dedicado. Pero este va a ser, sin lugar a dudas, el que más nos va a carrilear, ¿eh? Tessanes creo que es un poquito más difícil que el de ayer. Es 101. Perfecto. Tessanes creo que es un poquito más difícil que el de ayer. Porque ayer, claro, nosotros teniendo al... Al Gohan de las gafas y a la Pan. Que son dos supports que lo que hacen es darle un montón de daño a Gohan bestia. Y claro, y encima darnos un montón de azul. Pues con varias veces que entre el Gohan en partida. Y encima nos va dando año cuando sale la partida. Pues claro, eso es súper fácil de hacer los 100 millones de daño. Aquí, pues sí que hay que hacer un poquito más de cosas, ¿no? Que es intentar destacar las 3 azules de forma obligatoria. Y no tirar las azules, pues intentar guardar verdes. Sobre todo dos verdes. Una para que el Truckstuff nos dé un azul. Guardarte una verde para Gogeta Blue. Gogeta Blue, pues que tenga la main. ¿Sabéis? O sea, lo que hemos hecho ahora, que nos ha sido todo perfecto. Pues eso, ¿no? Así que, bueno, pues ya hemos hecho los 100 millones de daño. Y tenemos ya los challenge hechos, incluso. Así que, pues otro día más, amigos. Con los challenge hechos. Y esta vez será el vídeo un poquito más largo. Porque lo he hecho con dos equipos totalmente diferentes. Uno free to play y otro más con personajes de Summon. Así que quiero que en los comentarios me escribáis. Si queréis que mañana vuelva a hacer lo mismo con un equipo free to play y con otro de Summon. O si simplemente queréis que lo haga con un equipo de Summon. Que es, bueno, pues lo que todos lo tendréis más asequibles, ¿no? Porque los personajes free to play vienen una vez y luego ya no vuelven, ¿no? Entonces, los personajes de Summon creo que renta más hacer un vídeo sobre personajes de Summon, ¿no? Así que, bueno, me escribís en los comentarios. Y yo ya mañana, pues os traeré otro videíto. Y iremos viendo, ¿vale? Así que, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que peguéis un pedazo de ahí, como siempre. Y nos esperemos ya, pero exentro por aquí. En un vídeo de Dragon Ball. Y es por todos mis amigos. Y hasta la próxima. Adiós, adiós.